¡Bravo! ¡Bravo! Hola amigos, yo soy Gustavo y bienvenidos a esta que es la primera emisión de Viral. Yo soy Arturito y muchísimas, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Pero, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Bueno, vamos a hablar de tecnología, de aplicaciones... Entrevistas. Entrevistas. Tenemos unos invitados y qué invitados, Gus, porque tan solo para nuestro primer programa tenemos de madrinas a las chicas de Ana. ¡La chica bolera! Y también tenemos, por supuesto, que regalos y no cualquier tipo de regalos. ¡Ay, de Les Gus! Nada más que vamos a tener. En los primeros programas vamos a estar regalando audífonos y sobre todo reproductores MP4. Todo lo relacionado con tecnología, ¿verdad Arturito? Efectivamente. Y además, vamos a tener por ahí una tableta electrónica. Si es que estén muy dependientes de todas nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como... Viral.mx. Y también en Twitter y en Instagram como Viral-TV. Y bueno, sin más preámbulo, aquí... ¡Comenzamos! ¡Bravo! Bueno, amigos, llegamos a esta que es nuestra primera sección de aplicaciones, ¿verdad Arturito? ¡Ah, sí es Gus! ¿Qué aplicación nos traes? Aplicaciones. Y yo voy a arrancar esta sección con un juego, Gus. Un juego que se llama Akinator, el adivinador. Antes que nada, déjame decirte que esta aplicación ya tiene bastante tiempecito en la red. Sin embargo, considero importante mencionarlo, ya que es un juego maravilloso. Y no cualquiera lo conoce. No todo mundo lo tiene en su dispositivo, ¿no? Entonces, ¿de qué va? Bueno, una vez que ya tienes instalada tu aplicación, inicia el juego y vas a pensar en un personaje. Un personaje famoso. Puede ser cantante, actor, actriz, una caricatura, histórico, lo que sea. Pero tiene que ser famoso. Después, inicia el genio haciéndote una serie de preguntas con respecto a las características que tiene tu personaje. Si es rubio, si canta, si es su país de origen, etc. Y entonces, con estas preguntas, el genio va a tratar de adivinar cuál es el personaje en el que estás pensando. Y lo más impresionante de esto es que siempre, o casi siempre, pero la mayoría de las veces, siempre atina. O sea, es como un basta, solo que este basta va a estar disponible para tus aplicaciones. Bueno, para tu dispositivo principalmente, ¿no? No, no es como un basta. Es un adivinador que va a tratar de adivinar qué es lo que estás pensando. Así de sencillo. Está muy padre. Está muy padre. Está gratis para Android. Y en App Store cuesta 26 pesitos nada más. Y bueno, está muy padre y yo lo recomiendo ampliamente. Pues solo por el nombre lo voy a descargar y veamos. Sí, descárgalo y es adictivo y es súper, súper divertido. A ver si atina qué personaje estoy pensando, ¿no, Arturito? Efectivamente. Y bueno, Arturito, yo hoy les traigo una aplicación. Una aplicación la cual nos va a ayudar sobre un tema, el cual es los temblores y los sismos. Muy importante. No sé si has escuchado, Arturito, que estamos en un país en el cual tiembla bastante seguido. Sí, de verdad. Esta aplicación fue creada por mexicanos. Muchísimas gracias, ya que han hecho un excelente trabajo. Lamentablemente, esta aplicación llamada Sky Alert no sonó el último sismo. No sé si te acuerdes que estuvo bastante fuerte. Bastante fuertecito. Y sí, yo también escuché que la verdad la aplicación no sirvió para nada y no sonó. No sonó. Bueno, principalmente nos promete avisarnos 60 segundos máximo antes de que ocurra un sismo. Claro. No nos avisó. Bueno, esta aplicación es innovadora ya que tiene dos nuevas opciones. Tú sabes que esta aplicación es la primera en preguntarte si tú estás bien. Si tú llegarás a contestar que no estás bien, esta aplicación manda tu localización a todos los contactos que tengas en tu teléfono o ya sea al anclaje que tengas en tus redes sociales. Si tú contestas que sí estás bien, que ojalá y sea el caso para todos ustedes, te va a poder dar la opción de poder compartir con todos tus contactos, tus redes sociales, todo lo que está pasando. Ya que muchas veces hay información la cual no es correcta y a muchas personas las altera. Y la segunda, y sin menos importancia, es que depende de la región en la que tú estés o en la que tú te encuentres, vas a poder obtener los números de emergencia. Esta aplicación se va a ir sincronizando. Está padrísima, a mí me ha funcionado. Lamentablemente no funcionó esta última vez, pero esperamos que solucionen el problema. Yo creo que fue una falla como tal de la aplicación porque este sistema de Sky Alert en Twitter sí lo tuiteó unos momentos antes de que ocurriera el sismo. Entonces, esperemos que pronto corrijan este problema. Pero oye, qué increíble, ¿no? ¿Quién me iba a decir que hoy en día también hasta tu teléfono te iba a preguntar cómo está? Y está disponible para todos los dispositivos y bueno, pues yo la recomiendo muchísimo, ¿verdad? ¿Gratis? Gratis. Y bueno, ¿qué les parece? Vimos dos aplicaciones padrísimas, ¿no, Arturito? Padrísimas. Y bueno, ustedes no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, ViralTV.mx, y en Twitter y en Instagram como Viral-TV. ¿Qué está pasando, Arturito? ¿Qué onda? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Dios mío, esto nunca lo había visto, Arturito. No, ni yo. ¿Qué onda? Dato viral. La primera red social que existió se llamó Six Degrees. Seis grados para ustedes que no hablan inglés. Fue creada en 1997, pero hasta 2001. Su fundador, Andrew Greenwich, sí, así se pronuncia, la subió para que pobres mortales ustedes la pudieran conocer. Se llama Six Degrees porque se basa en la teoría de que cualquier ser humano se conecta a otro por un máximo de seis personas en este planeta. En ella podías tener tu perfil y una lista de amigos. Súper original. Evidentemente, esta red está obsoleta y ya no existe. ¿Qué onda, Gus? Hola, Arturito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Aquí qué tal ves la escuela? Súper buena onda a todos los alumnos. Así es, las instalaciones, la cafetería, los salones. Amigos y amigas de Viral, estamos en el Instituto Pacal, checando qué tal se la pasan los chavos y las chavas. Y también vamos a ver qué nos dicen sus directivos. ¡Acompáñenos! El Instituto Pacal es una institución de vanguardia resolviendo los problemas de los jóvenes, de todos los estudiantes, preocupados por nuestro México, dejar un mundo mejor, preocupados por nuestros futuros empresarios, políticos, que poco a poco han ido creciendo y que ahora ha sido un problema para ellos concluir sus estudios de bachillerato. Tenemos el bachillerato y las licenciaturas exclusivamente para ellos, para la gente que ha sido difícil poder concluir estos estudios. Nosotros revalidamos todas sus materias, nos preocupamos por ellos, ellos damos atención personalizada y, bueno, buscamos la mejor solución para sus problemas y poder explotar sus propias habilidades y que también ellos aprendan a descubrirlas. Es muy difícil que una institución se preocupe realmente por el joven o por el estudiante. Generalmente les preocupa una matrícula, una colegiatura, tener más, tener menos. Nosotros manejamos grupos reducidos de 5 mínimo y máximo 15 estudiantes. Nosotros realmente nos estamos preocupando por ellos. Todos los maestros, absolutamente todos, conocen a cada uno de sus estudiantes, uno por uno. La firma de boletas que nosotros manejamos es personalizada, papá por papá. Ellos saben perfectamente cuáles fueron los problemas de cada uno de los estudiantes y la podemos ver en las reuniones académicas. El alumno va a salir lo mejor preparado para el futuro y para lo que realmente quiere, sabiendo específicamente qué es lo que desea estudiar en el futuro. Y si no, también preparado para el ámbito laboral. Nosotros tenemos un bachillerato tecnológico que crea también habilidades para poder desarrollarse de manera autónoma sin necesidad de que tenga que prepararse para una carrera universitaria. Y los que sí desean una carrera universitaria también van a salir lo mejor preparados para el futuro académico. Nosotros somos una institución educativa preocupados por los jóvenes. Sí los invitamos a que lo conozcan, a que sepan quiénes somos y verán que es una institución que realmente se preocupa por ellos. No se preocupa por todo lo demás, nos preocupamos por ellos y por nuestro entorno social. También manejamos las licenciaturas en dos años, en las ejecutivas en Plan Sabatino, para aquellos adultos que trabajan. Y para los jóvenes tenemos la licenciatura escolarizada en plan cuatrimestral en el turno vespertino, con toda la intención de que en la mañana empiecen a trabajar en su área. Los primeros cuatrimestres no se los exigen, pero a partir del tercer cuatrimestre ya es obligatorio que los estudiantes estén trabajando en el área en que están estudiando. Nosotros podemos conseguir colocarlos, a lo mejor de aprendizos, en alguna de las empresas con las que tenemos relaciones, para que al final de la licenciatura ellos ya tengan mínimo dos años de experiencia en el área y tengan concluidos estudios de licenciatura. Vengan a conocernos, chequen nuestra página de internet en www.pacal.edu.mx y ahí verán los planes y los horarios y todo lo que estamos organizando para todos ustedes con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!